En el segundo partido, Juan Martín del Potro ingresará para enfrentar a Ivo Karlovic. Se han enfrentado en cinco ocasiones, 4 a 1 es la cosa en favor del argentino. Tiene por ahí una clave, que es atraparle el servicio, porque a eso se juega contra Karlovic. Hay que agarrarle el servicio, poner la pelota al otro lado y se le empieza a complicar justamente a Ivo, al jugador croata. Porque el que está recibiendo en ese momento, o al que le toca sacar después, lo que tiene que tener es la paciencia y la tranquilidad y la concentración para mantener la pelota del lado de Ivo Karlovic. El resto se encarga el croata o uno mismo aprovechar las oportunidades. Es lo que hizo últimamente Juan Martín del Potro, sobre todo en el último choque ante Ivo Karlovic. Así que una serie que se empieza a jugar, una serie que por ahora para mí resulta abierta y donde el partido clave, a pesar de lo que dicen los jugadores que no saben dónde es, va a estar en el cuarto punto de la serie cuando se enfrenten Juan Martín del Potro y Maren Chilich en el primer partido del domingo. Si la cosa está 2-0 para uno u otro el viernes, y bueno, partido clave va a ser muy pero muy jodido saber dónde está.